de la pandemia. Hablemos ahora de lo que la tragedia de Ciudad Juárez, los treinta y ocho migrantes muertos, nos ha dejado ver sobre las deficiencias, las carencias de una política migratoria, de un problema que es realmente complejo como este. Lo vamos a platicar ya con Carolina Jiménez Sandoval, ella es presidente de WOLA, que es la oficina de Washington para América Latina y con amplia experiencia a ella en derechos humanos, en legislación internacional, en migración, en refugiados. Te saludo hasta Washington y por supuesto que la primera observación que es muy obvia, si quieres, pero esto se pudo evitar. Sí, absolutamente. Si el gobierno mexicano cumpliera con sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos, no estaría utilizando la detención migratoria como el recurso generalizado que usa para controlar flujos migratorios. De hecho, lo que desde hace muchos años se le viene diciendo a México es que la detención migratoria debe ser una excepción y no la regla. Así que si no hubiésemos tenido a más de 60 personas privadas de su libertad en un centro de atención migratoria, esta tragedia no hubiese ocurrido. Ahora, esto nos hace o nos lleva a pensar mucho en el tipo de política migratoria que tiene el gobierno mexicano, que acuerda y acepta el gobierno mexicano con otros países, incluso Estados Unidos, pero no solamente Estados Unidos, Carolina. Sí, yo creo que una de las grandes preocupaciones es que efectivamente lo que vemos es que en materia de cooperación regional, porque como bien dices, no solo Estados Unidos y México, sino que ya estamos hablando de un tema de movilidad humana a nivel hemisférico, la cooperación de los diferentes países se basa precisamente en estudiar, analizar e implementar políticas para cómo contener los flujos migratorios, cómo segurizar las fronteras y no cómo proteger a las personas migrantes. Yo creo que lo que vemos en este horrible incidente en donde han muerto 38 personas, pero además 17 se encuentran en estado de gravedad, es la peor consecuencia posible de cuando un país, en este caso Estados Unidos, decide aplicar políticas de expulsión casi inmediata, negando el derecho de las personas a solicitar asilo y el otro país, en este caso México, acepta recibir a personas que luego son detenidas y posteriormente deportadas o viven en una situación de limbo jurídico en el país. Entonces no es la articulación, no es la cooperación que quisiéramos ver entre los países de la región que están fuertemente impactados por la migración. Que dicho sea de paso, los comunicados de los gobiernos de los países de origen de estas víctimas mortales, pues tampoco se hacen digamos acuse de algún tipo de responsabilidad en relación con esto y muy pocos de hecho le piden respuesta al gobierno mexicano. Eso es verdaderamente dramático, porque lo primero que hay que decir es que hay factores de expulsión. Una buena parte de las personas que hoy en día salen de Guatemala, del Salvador, de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, etcétera, lo hacen porque sus países ya no les permiten, ¿no? Tener lo que todos deseamos, un proyecto de vida, ¿no? Tener un trabajo decente, ayudar a nuestras familias, ver a nuestros hijos crecer. Cuando se hace la vida imposible en el país, ¿no? En donde has nacido, en tu comunidad de origen, la migración es desgraciadamente una de las pocas cosas, ¿no? Que son opciones para tener ese proyecto de vida. Entonces, claramente la falta, ¿no? De estado de derecho, de oportunidad de estos países es lo que obliga a muchas personas a salir. Pero luego quisiéramos ver países de la región exigiéndole, ¿no? A México que realice las investigaciones correspondientes y acabe la impunidad y que presten los servicios consulares necesarios para las víctimas, pero también para sus familiares. Sí, lamentablemente muchos de los países de origen lo que hacen es recordarle a los migrantes que por favor no se coloquen ellos mismos en situaciones de riesgo y esto revictimiza a las personas, ¿no? Porque nadie se pone en una situación de riesgo de forma voluntaria, todo lo contrario. Desgraciadamente son las distintas barreras y peligros que van encontrando en el camino cuando están por llegar al destino, lo que hace que se vulneren sus derechos humanos. Carolina, que no sea el Secretario de Gobernación de la dependencia de donde surge o depende el Instituto Nacional de Migración, que no sea de la Secretaría de Relaciones Exteriores con un secretario que es el que acude a las negociaciones en relación o en materia migratoria y que sea la Secretaria de Seguridad Ciudadana quien ahora va a hablar del tema esta tarde. ¿Qué te hace pensar? Pues me hace pensar que una vez más no están viendo el tema migratorio como lo que es, ¿no? Un tema netamente de seguridad humana, ¿no? Están viendo el tema migratorio como un tema de seguridad de Estado, es decir, un problema, ¿no? Que tiene que ser confrontado desde la perspectiva de seguridad para poder remediarlo. La verdad es que la respuesta que han venido dando los diferentes países, como tú bien lo dices, tanto los de origen como el de tránsito y el país de destino, nos hace pensar que a pesar de que las Américas como continente están viviendo un momento muy particular en su historia migratoria, que es un momento de flujos migratorios altos, de movilidad humana acelerada, la respuesta de los gobiernos, y en este caso esa respuesta del gobierno mexicano es querer usar un paradigma de seguridad para pensar en políticas públicas, se va a seguir repitiendo. Y yo creo que lo que tendríamos que ver es que esto debe prevenirse, ¿no? Y lo que ya ha sucedido debe investigar. Déjame cerrar esta conversación con la reflexión que nos compartes de un gobierno que prometió que cambiaría las políticas de migración, de un gobierno que dice que está trabajando en las causas que provocan la migración con otros gobiernos de la región. ¿Cómo cierras esta plática? Yo creo que México debe recordar que es un país profundamente impactado por la migración. Y de la misma manera que hay miles de migrantes cruzando México intentando llegar a Estados Unidos, hay millones de migrantes mexicanos viviendo en Estados Unidos. El gobierno mexicano siempre ha exigido a Estados Unidos y otros países que trate a sus migrantes con dignidad. Esperamos que también cumpla, ¿no? Con esa exigencia para consigo mismo y trate a los migrantes que cruzan su territorio con la misma dignidad que exige para sus propios nacionales en otros países. Pues con esta idea vamos a cerrar esta conversación. Te agradezco muchísimo la oportunidad de charlar contigo. Muchas gracias, Gabriela.